La Voz Morena del Perú Ahí vamos Ahí está Es que tienes que ir narrando lo que estás haciendo, querido Perfecto Tenemos ahí el restaurante Amigos, si ustedes pudieran, la televisión pudiera percibir los aromas Exacto Sentirían el aroma que ahorita está despidiendo este espirituoso No, yo, Nariz, pero sin embargo el ambiente Pero ya está invadido Ya me siento El ambiente ya Ya me siento un poco cusico Una cepa muy aromática Y recordarles que un pisco de calidad Al otro día no tienes resaca, no tienes nada Al otro día como que hubieras tomado agüita ¿Cierto, Diomedes? A ver A ver, vamos a ver lo que está Así es, Rosaluz Así es, este, Fernando Si nos podrías guiar en la cata A ver, Fernando, vamos con la cata Estamos con Fernando Orellana Siempre en vista, ¿verdad? En vista El brillo que debe tener La transparencia Claro, lo que le dicen, el cordón, las piernas Las piernas de Rosaluz, no son más Claro, o sea, es la grasita que le queda Que todos pueden ver La grasa del glicerolo La grasa natural del agua Claro Platinado, ¿no? Bien, mira cómo brilla Bien platinado Claro, no tiene ser opaco Nada Ningún tipo de partículas flotantes Límpido, transparente Exactamente Límpido, transparente Hay que enseñar a la gente A reconocer A ver, pero ¿cómo se ha sentido? Así, ¿no? Ajá, hay que enseñar a la gente A reconocer la calidad de nuestra vida valida Eso es muy importante Hay mucha adulteración De eso se trata esta secuencia Límpido, transparente, impecable Totalmente transparente En nariz Obviamente Obviamente No Sin ningún tipo de partículas flotantes Y en nariz Muy suave Muy sutil Obviamente el perfume De esta torontel Pues clásica Riquísimo, delicioso Creo que Creo que el otro mes lanzo Mi perfume de pisco Porque Yo creo que sirve para Y va a ser con San Martín ¿Qué tal? Voy a lanzar El perfume del pisco Ya hay el libro Hay el poema Con Rosaluz Va a ser el perfume Oficialmente estoy lanzando De ahí, Perú y Pura Cepa Inspirada por Pisco San Martín A lanzar el perfume Del pisco Ay, ay, ay Agarren esa flor Siempre sutil y elegante Nos tiene que provocar Placer en nariz En realidad Si sentimos Aromas desagradables O que nos pica la nariz Empecemos a dudar Ya que el pisco Nos tiene que ofrecer Aromas Extraordinarios En este caso Una torontel Por supuesto Siempre Y en boca, Fernando Vamos en boca A ver, Fernando Vamos Suave Sutil Elegante Nunca agresivo Envídenme, chicos A pesar de los 40 grados De alcohol que tiene Una delicia Se perfuma riquísimo Una delicia Digamos Tomamos el pisco En un retrogusto Un poquito más para acentuarlo Por supuesto Se siente la uva Lo primero que sentimos Es la uva Y luego los descriptores Que podamos encontrar En esta torontel Que obviamente Son aromas Que nos recuerdan A ciertos frutos Como flores brancas O algo de cítricos Pero que nos recuerdan A No es que tenga El pisco es 100% El monto de la uva Recientemente Destilada Y obviamente Nos trae a la memoria No sabe si no Es como un recuerdo Una evocación Exacto Obviamente Lo primero que se siente Obviamente Es la uva Sin ninguna duda Esta uva Dios me desee Es del distrito De Ocucaje Ay, ay, ay Que es la mejor torontel Del Valle Dica En Ocucaje está Apunta, Rosaluz Apunta En Ocucaje No interesa el raje En Ocucaje está El mejor torontel Sí Muy buena torontel Muy buena moscatel En sí, sí Realmente delicioso ¿Qué te parece, Rosaluz? Sí, los aromas Que suelta Qué bárbaro Mira, para que me esperen A hacer un perfume Creo que sería bueno Agarran esa flor, chicos Listo Ese es el pisco, Rosaluz Siempre en nariz En boca Placer Un verdadero mosto verde Exactamente La perseverancia No te agrede en garganta No te agrede Nada en boca Y persevera La perseverancia Que demora mucho rato Y sigue el sabor Del pisco Y deja toda la esencia Claro Doy fe de pisco San Martín ¿No? El pisco San Martín El pisco santo y libertador Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se van a ir acá con eslo Segundo beso Segundo beso El pisco Vamos, segundo besito A ver, pero con un salud Pues chicos Salud Salud El pisco El pisco es San Martín Salud Salud En tu pan No, hoy día no tomo Un festín No Ya celebré varios días A muchos días Él está en abstinencia Y el segundo sorbo Siempre más rico, ¿no? Ya que el cerebro El cerebro ya sabe Que estamos tomando Un destilado fuerte Y bueno Exactamente Eso es, o sea La manera Pero así en confianza Disculpen Mi tío Un pisquero Rómulo Caico Él Acuerdo yo Que padre cáncer Me dijo Hijo El La mejor manera El primer trago Es para enjuagarse El paladar Sí, escuché Al segundo Ahí voy Y el tercero Bueno, el tercero Ya es celebración Ahí, ahí, ahí Sí Escuché Como ambiental ¿No? Reconocimiento De los hechos Oye, y después Se siente por acá también ¿No? Se va sintiendo Ahí Es que rico Me encantó Siempre aglarable ¿No? En ningún momento Nos agrede Es importantísimo Salud El pisco El pisco es Perú Señores Un derroche de calidad Procesado y destilado Con amor peruano Sí Salud Salud El pisco es Orellana Salud Salud Hoy en Ay, ay, ay Perú de pura cepa Estamos cantando Conociendo esta gran marca De bodega San Juan